¡Saludos desde Londres, viajeros! ¡Vean qué bonito! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días! Oigan, ¿qué creen? El fin de semana los voy a llevar conmigo porque hoy es Halloween y pues voy a estar desde hoy jueves 31, mañana viernes primero, el 2, que es el Día de Muertos y pues me regreso el 3 de noviembre. Si están interesados, quédense viendo este video. Bien amigos, les voy a mostrar qué es lo que traigo en la barnibolsa, que pesa muchísimo por cierto. Acabo de llegar a Victoria Couch Station y ahorita me dirijo hacia la estación del metro que por cierto aquí en Inglaterra se le llama Underground. Entonces ya saben, para la próxima vez que vengan, el metro es el Underground. Amigos, les tengo que confesar que esta estación, Victoria Couch Station, está super huge y siempre que vengo me pierdo. Entonces tengo que prestar atención, pero wish me luck para no perderme. ¡Gracias! 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 Miren amigos, te tienes que ser a la derecha para que la demas gente pueda pasar en el metro, en las escaleras. Amigos, esto es la locura. Se los juro que llegué a la hora pico y todo mundo anda así a la carrera y como loco queriendo pasar, Pero bueno Bien amigos les comento que estoy un poco preocupada Porque hace cuenta que ahorita que venía en el autobús Pues venía leyendo como los términos y condiciones del hospedaje Donde voy a estar Y pues resulta que me piden el pasaporte o una identificación Ya sea del Reino Unido o Europea Pero no traigo nada Pues yo dije, ay pues no voy a salir del país O para qué me llevo mi pasaporte Pues total ya hablé Y pues me dijeron pues aunque sea con una foto Porque no hacemos válida tu credencial de tu país Y yo, uh, o sea me dejen pasar Me dejen entrar, si no, no sé cómo voy a hacer Miren amigos este Borough Street Y para allá queda mi hospedaje O sea aquí me voy a hospedar en el San Cristóper's Illich A ver qué tal Ay pues bueno amigos ya estoy aquí Me hicieron válida la foto del pasaporte Pero bueno que no les pase lo mismo que a mí Siempre carguen con el pasaporte Pues bueno amigos ya llegué Ya hice check-in No hubo ningún problema con lo del pasaporte Y ahorita me dirijo hacia el Borough Market Pero qué creen ya son las 5 de la tarde Y ya está el cielo completamente oscuro No sé a qué hora cierren Pero estoy cerca 5 minutos de aquí de mi hospedaje Entonces vamos a ver qué tal está ese lugar Creo que vine aquí porque tenía mucha hambre Pero creo que llegué súper tarde Ya está cerrado todo Hoy están cerrando apenas Creo que iré a otro lugar A conseguir comida Vean amigos que me acabo de encontrar Pastor Es una tienda mexicana Y dice que venden tacos Tostadas Aguas frescas Helados Y mezcal Creo que voy a comer aquí Y está justo enfrente del Borough Market Que está allá Y bueno es este Vean Súper Creo que voy a comer aquí Voy saliendo del restaurante mexicano Y la verdad sí me gustó Probé las quesadillas al pastor Bueno una gringa Y tenía muy buen sabor Y todo muy rico Si andan por aquí en Londres Y quieren comer comida mexicana Pues vayan a este restaurante Que está muy rico Amigos ahorita me dirijo Hacia Rage Pero la verdad Ya ni me acordaba Lo que era estar En una metrópoli Que está todo lleno de gente Y todo el mundo corriendo a la carrera Pues ahorita me encuentro En el London Bridge Station Y este es otro de las principales Y las más grandes estaciones Aquí en Londres Miren amigos Las cabinas telefónicas Súper londinenses Vean amigos Que hermoso se ve de noche Con todas las luces Comento que ahorita me dirijo Hacia el Tower Bridge Y la verdad me encanta Este recorrido Se ve súper bonito Y ahorita de noche Se ve wow Espectacular Me encanta Me encanta Ya he venido varias veces No sé Creo que esta es mi quinta vez Aquí en Londres Porque para los que no sepan No vivo en Londres Yo vivo en Barnsley Que es otro Es un pequeño pueblo inglés Pero la verdad Me encanta Londres Cada vez que vengo Es como wow Súper feliz Vean amigos Que bonito El Tower Bridge Wow Wow Es como una hermosa bridge Bueno amigos Ya me voy de aquí Pero muy bonito Cada vez que vengo a Londres Siempre eso Venida obligatoria Aquí al puente Pero bueno Ya me voy Porque la verdad Tengo mucho frío No me traje guantes Y ya bajo la temperatura Poco no se ve esta figura A la estación de tren De Harry Potter Vean Miren amigos Aquí pueden encontrar El meal deal Que es este Pues bueno Tomar un sandwich Un grab Voy a tomar esta ensalada Y incluye esto De fruta Y un refresco Un jugo Una bebida Por 3 libras Entonces voy a agarrar Este smoothie A ver Déjeme ver Pues creo que este de mango Y ya con estos 3 Se juntan Son 3 libras Y la verdad Está muy económico Hola amigos Que tal Muy buenos días Pues hoy es viernes Primero de noviembre Y pues que ven Ahorita me dirijo Hacia Harrods Una de las tiendas Departamentales Más grandes Y famosas Del mundo Y pues por ahí Les estaré mostrando Más y más cosas Entonces Acompáñenme a verla Bueno amigos Bueno amigos Pues para ir a Harrods Tuve que llegar A Night's Bridge Station Y pues ya de aquí Te queda 4 minutos Caminando Entonces vamos a ver Que tal Les platico que ya Me encuentro Fuera de la tienda Departamental Harrods Que esta tienda Es súper cara Aquí van a encontrar Todo tipo de ropa De diseñador Marcas súper caras Regalos Pues vamos a ver Que tal He escuchado mucho De esta tienda Y pues la quería conocer Entonces vamos adentro Marcas súper caras Guau amigos Es que de verdad Está súper impactante Me encanta Pero ya no quiero Ni siquiera ver los precios Ya me imagino Lo caros Que ha de estar todo Amigos Y aquí adentro Se encuentran Colecciones de diseñador Vamos a verla Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! No, todo está carísimo. Pues bueno amigos, voy saliendo de Harrods y la verdad sí me gustó mucho. Pero estoy súper impactada con los precios. O sea, se dieron cuenta la esferita, cuánto costaba y la botita de Navidad. Es que eran cosas pequeñas, imagínense cosas ya más grandes, no sé. Un vestido de diseñador, ropa de marca. Pero bueno, hay gente que lo puede pagar y pues bien por ellos. Uno nada más puede haber, ¿verdad? Y pues bueno amigos, aquí caminando pues me encontré con el High Park que literal está a 5 minutos de Harrods o de Knights Bridge de la estación. Y sé que este es uno de los parques más bonitos y más grandes aquí en Londres y pues vamos a echarle un vistazo. Creo que ya vine aquí la última vez. Creo que sí, si no me equivoco, pero lo cual fue por otra entrada. Vean amigos, de este lado está como todo lo natural, lo verde. Y acá ya está la contamination. Amigos, yo ahorita me encuentro en el Green Park que está a nada del Buckingham Palace. Vean. Y pues bueno amigos, como siempre, venir al Buckingham Palace es una tradición. Y si vienes a Londres y no visitas el Buckingham Palace es como si no hubieras venido. Y pues bueno amigos, ahorita me encuentro en el James Park. Vean qué bonito. De hecho, toda esta área alrededor del Buckingham Palace está rodeado de parques y es lo que me gusta mucho de Londres, que está muy bonito. Y bueno, no se diga en verano, pues toda mala gente se viene a los parques a solearse un ratito. Y pues bueno, les comentaba que ahorita me dirijo a Piccadilly Circus y del Buckingham Palace allá se hacen 15 minutos caminando. Entonces esto está pues súper cerca. Pues bueno amigos, detrás de mí se encuentra la National Gallery, que es la galería más grande de Inglaterra y que también la más grande del Reino Unido. La entrada es gratuita. Esta vez yo ya no entré porque cada vez que vengo a Londres, pues entro. Pero pues ya saben a dónde venir también. Y justo enfrente de la National Gallery van a encontrar el de Trafalgar Square, que es este, vean. Súper bonita. Pues miren amigos, a 5 minutos de la Trafalgar Square van a encontrar el Chinatown aquí en Londres. Y pues vean, súper bien. Y van a encontrar de todo tipo, comida china, todo tipo de cosas relacionadas con China. Ahorita me encuentro en el Piccadilly Circus, que es tipo el Times Square. Y la verdad aquí siempre es una área súper concurrida, ya saben, turístico, vean. Y este lugar se encuentra a sólo 3 minutos del Chinatown. Pues qué creen, me fui a descansar un ratito porque literal ya estaba súper cansada. Y me salí ahorita, son las 5 de la tarde. Es muy oscuro. Y estoy, me encuentro ahorita en el London Bridge. Amigos, les comento que salí a muy mala hora del día. Entre 5 y 7 es la hora pico aquí. Porque obviamente todo el mundo va saliendo de sus trabajos y así. Entonces hasta me da miedo caminar porque la gente te empuja, te avienta. Las bicicletas hasta te quieren atropellar. No es un caos. Así es que tengan cuidado porque esta hora... Y luego viernes, fin de semana, 5, 6, 7 de la noche es el caos total. Amigos, ahorita me encuentro en el Boro Market. Y miren, acabo de comprar este tipo de hamburguesa sandwich. Y la verdad está muy rica. Y bueno, pues les recomiendo que vengan a este mercado. Aquí van a encontrar de todo tipo de comida. Vean, ya se ve súper diferente de día. Amigos, ahorita estoy en la parada de autobuses porque me dirijo hacia el London Eye. Toda esa área de Westminster. Y después de ahí me voy a ver con unas amigas. Vamos a ir al evento realizado por la Embajada Mexicana del Día de Muertos. Que es en Kanden Market. Y pues bueno, acompáñenme a seguir. Bueno amigos, bienvenidos a London Eye. No sé si se alcance a ver cuál es este que está aquí atrás. Como ya sabrán, es una de las atracciones más populares aquí en Londres. Que por cierto, es un poco caro el subirte. Pero bueno, si tienes muchas ganas, pues creo que vale la pena el disfrutar una vuelta en este. Dios mío, vean qué multitud de gente. Esto sí es un negocio redondo. Vean nada más. No, y más aparte los que están formados, ¿eh? Los que están de este lado. O todavía para allá está la fila. Parece que están regalando las entradas. ¡Muchas! 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 miren amigos Harry Potter y pues bueno amigos ahorita me dirijo hacia todo el área de Westminster donde está el Big Ben y pues para los que no sepan les comento que el Big Ben está en remodelación desde el año 2007 y pues va a estar completamente terminado arreglado hasta el 2021 son cuatro años en los que he estado en proceso de mantenimiento pero bueno ya saben que si vienen a Londres pues van a ver la torre toda totalmente cubierta y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Y pues la verdad es que si quieren recorrer como parte del centro, tienen que pagar como $1.50 en el autobús y no tienen que pagar los autobuses caros turísticos y pues de aquí tienen una increíble vista también. Amigos también les quiero compartir que me considero viajera ecológica ya que siempre que viajo cargo con mi termo y ya en estos tiempos de frío pues es muy útil. Pues le pongo un cafecito, un té, lo que sea y sinceramente creo que es una buena idea ya que cuidamos el ambiente y cuidamos nuestros bolsillos. Y pues bueno amigos creo que eso es todo en cuanto al video de Londres, de hecho pues ya solo estoy esperando a la hora para tomar mi autobús de regreso a casa. Y pues nada, todo súper bien, me encantó la visita a Londres, les comento que yo había venido un par de veces y pues todo súper padre. Me encantó el evento del Día de Muertos, mis amigas también súper agradables. Y pues bueno, ahora sí que esperando para mi próxima avenida, no sé hasta cuándo vaya a regresar, pero pues espero que pronto y por lo tanto pues me gustó mucho este trip. Pues bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mi viaje express a Londres. Si fue así no olviden dejarme un like, suscribirse a mi canal y compartir este video. Hasta la próxima amigos, bye. Chau.